Si lo tuyo es la historia, el arte y el conocimiento, no puedes dejar de conocer estos 10 lugares históricos, destinos que son ideales para descubrir más de la historia del mundo y del universo. Si eres fan de los lugares históricos, te recomendamos que revises esta selección de destinos que hoy te traemos, para ti, en El Viajero Feliz. ¡Vamos a ello! 10 destinos ideales si eres un amante de la historia 1. Italia. Roma es la epitome de la historia en sí misma, hogar de una de las civilizaciones más grandes y fructíferas de la historia humana. En cada uno de sus espacios podemos observar las conexiones con el pasado glorioso que vivieron sus calles. Es por ello que hay un sinfín de posibilidades al momento para elegir lugares para visitar en Roma. Sin embargo, te recomendamos estos imperdibles. El Coliseo Romano, un lugar idóneo para conocer la historia y disfrutar de una de las siete maravillas del mundo, y la Fontana de Trevi, la simbólica fuente, que es una delicia para la visita. 2. China. ¿Lugares históricos? Sin duda, China. Es uno de los países que se encuentra rodeado de historia, más aún su capital, Pekín, ya que además de ser una ciudad asombrosa, podemos encontrar en ella la combinación perfecta entre modernidad y una antigua tradición. Sin duda es uno de los lugares históricos del mundo, que siempre encontrarás recomendado. De los lugares históricos más importantes, se encuentra la ciudad prohibida, ya que es un gran conjunto de edificaciones en el que podemos ver grandes obras como la Puerta de Tiananmen o la Gran Escalinata de Mármol. De igual forma, te recomendamos visitar la plaza de Tiananmen, la segunda más grande del mundo, o el mausoleo de Mao Zedong. 3. Egipto. Es uno de esos lugares imperdibles no solo por las maravillas que alberga, sino también por todo el esplendor cultural que desbordan sus paisajes y monumentos. Desde las pirámides de Giza, que son un sí o sí al ser una de las siete maravillas del mundo, el Museo Egipcio, del Cairo, donde se fusionan el arte y la historia, hasta el Valle de los Reyes, patrimonio cultural e histórico de la humanidad. Hay un sinfín de lugares que ver en Egipto llenos de historia. 4. Grecia. Otro lugar histórico que albergó a una de las más grandes civilizaciones de todos los tiempos es Grecia. En ella podemos encontrar la Acrópolis de Atenas, un lugar que nos permite viajar muchos siglos atrás y visualizar la vida de aquellas épocas. En ella se encuentra el famoso templo en honor a la diosa Atenea, el Partenón. Además, una de las visitas obligatorias es el Teatro de Dionisio, o si buscamos algo más moderno y lleno de arte, el Museo de la Acrópolis es el lugar indicado. ¿Todavía te preguntas qué ver en Grecia? 5. Alemania. Cuando pensamos en historia política y lugares históricos, seguro que lo primero que se nos viene a la mente es Alemania. La caída del Muro de Berlín fue uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX. Por lo tanto, visitar y disfrutar del arte que se encuentra plasmado en este histórico muro es un punto crucial en tu lista de recorrido por Alemania. De igual forma, te recomendamos visitar la Isla de los Museos, que como su nombre lo indica, está formada por tres museos. El Museo del Antiguo Oriente Próximo, el Museo de Arte Islámico y la Colección de Antigüedades Clásicas. 6. Camboya. Camboya es uno de esos lugares históricos que no suele estar de primero en las listas de viaje, pero aquí te recomendamos que lo tengas en cuenta, ya que posee lugares ricos en historia y cultura que te fascinará. El primero de ellos es Angkor Wat, una ciudad en ruinas del Imperio Jemmer, oculta en la jungla, donde encontrarás asombrosos templos como el Bengmealea o el Bayón. Tampoco olvides el Museo Nacional de Camboya, donde no solo disfrutarás de la historia de este país, sino también de los atractivos jardines del museo. 7. España. Qué ver en Granada que desprenda historia. En primer lugar, te recomendamos el Complejo Palaciego de la Alhambra, compuesta por palacios de increíbles patios. Asimismo, tenemos los Jardines del Generalife, que destaca por su arquitectura musulmana, y el Bañuelo o Baños Árabes, el edificio civil más antiguo de la ciudad. 8. México. En México encontramos otra de las siete maravillas del mundo, el Chichen Itza, que es otro de esos lugares históricos que merece completamente estar en tu lista de destinos a visitar. Se encuentra en la Ribera Maya, donde podrás visitar también el Río Secreto, que es una reserva natural subterránea, o el Tulum, que es otra ciudad de la civilización maya, con la particularidad de encontrarse a las orillas del Mar Caribe. 9. Perú. No podía faltar Machu Picchu en tus lugares históricos. Al ser esta una maravilla del mundo habitada por los Incas hace miles de años, que combina una increíble arquitectura con el esplendor de la naturaleza. Allí podrás conocer el Intihuatana, también conocido como el Reloj Solar, o podrás visitar la Casa del Guardián de Machu Picchu, así como también los Templos de la Luna, del Condor y de las Tres Ventanas. Si hablamos de qué ver en Perú, este es uno de los lugares imprescindibles por toda la historia que los rodea. 10. India. Sin duda alguna, la India ocupa un puesto especial en la historia. Probablemente sea el Taj Mahal su símbolo más conocido en el mundo, pero también se encuentra el Fuerte Rojo, uno de los conjuntos palaciegos más impresionantes de los emperadores mogoles, y el mausoleo de Akbar, tumba del más importante emperador mongol. Descubre los lugares imprescindibles que ver en la India. Hasta aquí la lista de los 10 lugares históricos más importantes del mundo. Si eres un amante de la historia, estos destinos son perfectos para ti. ¿Qué te han parecido? Esperamos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal.